Buenos días, jóvenes. Vamos a revisar. El día de ayer habíamos dejado un taller práctico en la página 109. Vamos a revisarlo. Vamos a compartir el libro digital. Posterior les comparto la parte mía para que lo observen. Ok, bien. Bien. El día de ayer nosotros teníamos aquí que resolver el punto 3. Ok. Este punto 3 decía, haz un esquema con las ideas centrales de la tesis, la argumentación y la conclusión. Bien. ¿Cómo nosotros teníamos que hacer este punto 3? Bien. Nosotros teníamos esta lectura, el respeto a la vida. Luego de leer esta, vaya la redundancia, luego de leer este escrito, nosotros íbamos a realizar el punto 3. Bien. ¿Cómo teníamos que hacer esto? Bien. En la página 107 nos decía cómo era la correcta lectura de los ensayos, ¿verdad? Y cómo lo teníamos que hacer. Teníamos que tomar en cuenta, aquí en la página 106, nos ponía el ejemplo, ¿verdad? Página 107, perdón. Aquí en la página 106 nos explicaba cuáles eran los elementos del ensayo. Era para poder hacer correctamente el análisis. ¿Qué hizo usted, Zahid? Yo puse que la tesis era el respeto a la vida. El argumento es que si sentimos respeto por otros seres humanos de nuestro planeta, ¿por qué no demostrar ese mismo respeto por los demás organismos de nuestro entorno? Y la conclusión que debemos ser capaces de respetar e identificarnos con todas las formas de vida del planeta. Ok, bien. ¿Quién hizo algo más? Yo. Bueno, mi idea central es que es la adaptación del ser humano con su entorno y la importancia de todas las formas de vida. El argumento explica lo selectivo y a la vez destructivo que ha sido el ser humano con los otros organismos y la conclusión es que debemos pensar en las otras formas de vida del planeta, ya que igual formamos parte, formamos una pequeña parte de la galaxia. Ok, muy bien. Caleb, activa la cámara, hijo, por favor. ¿Quién más? ¿Karianis? Profe, yo lo hice mal. Sí, ok. Pero dime más o menos cómo lo habías hecho. Es que me confundí. Puse fue el significado de cada palabra. O sea, de la tesis, de la argumentación y la conclusión. Ok, no, pero no pasa nada y por lo menos intentaste hacer algo. Bien. ¿Otro estudiante que quiera participar? No, Caleb, ¿qué hiciste? Lo que hizo Zahid y su Iliana está bien. Miren, el respeto a la vida. Tesis. La importancia de sentir respeto por cada organismo vivo que existe en el planeta. Argumentación. Todos los organismos de la Tierra son producto del mismo número de años de evolución que el ser humano. Conclusión. Es importante, por ello, que seamos capaces de extender nuestros horizontes de identificación, no solo hacia las otras formas de vida de nuestro planeta, sino también hacia formas de vidas exóticas y avanzadas que puedan hablar con nosotros en nuestra enorme galaxia de estrellas. ¿Ven? Aquí lo pueden observar. El que quiere corroborar respuesta lo puede hacer. Voy a darles unos minutos para que corroboren respuesta. Ahora sí, Karianis, ¿lo pudiste ver? Sí, profe. Bien, jóvenes, ya pudimos observar aquí entonces cómo quedaría exactamente nuestro esquema de la página 109. Bien, vamos ahora a compartir el libro digital para el tema de hoy, ¿sí? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos exactamente a la página 112. Nos vamos a la página 112. Bien. En la página 112 podemos observar cómo es el español de Panamá, ¿sí? Bien. Panamá presenta algunas características que los distingue de otras variedades del español, como es el español de Chile, de México y de Colombia, ¿verdad? Aquí se estudian algunos de esos rasgos. ¿Cuáles son esos rasgos? Variantes fonéticos que incluyen la forma particular de pronunciar algunos sonidos. Y variantes morfosintácticas. Se refieren a la manera de construir algunas oraciones. Vamos a ver en este esquema algunos ejemplos, ¿verdad? Dice, en el siguiente esquema se ejemplifican algunos de los rasgos más característicos del español hablado en nuestro país. Bien. Primeramente vamos a observar aquí las variantes fonéticas, ¿sí? Dice, eliminación de la S al final de la sílaba, vas por va, los ojos por lo ojo, ¿ve? Aspiración parecida a un soplido de S al final de la sílaba, estás por eta, ustedes, usted. Pérdida de la D en palabras terminadas en I, do, ida, ado, ida, cansado, estoy cansado, salía, ¿ve? Por salida. Bien. Pérdida de la R final en los infinitivos, entrar, entrar, reír, reír, pérdida de D en las sílabas, da, i, do, todavía, na, reducción de esta, ta, ¿ok? Pérdida de D, de J finales en las palabras agudas, verdad, reloj, reducción de pa a pa, voy para la piscina, voy pa a la piscina. Bien. Variantes morfosintácticas, construcción de preguntas sin invertir el orden del sujeto. Como tú llegaste, ¿verdad? Como tú llegaste, uso intensivo del verbo ser, salió, es a correr. Formación del futuro mediante la perifrasis, ir más a, voy a ir al teatro, ¿ok? Ya obviamente que si voy, ya no tengo que poner ir, ¿verdad? Entonces, variantes morfosintácticos, bien. Vamos ahora aquí a la página 113. Indica con un gancho el fenómeno que se presenta en cada palabra. Vamos a observar los ejemplos. S no es, S no es. Eliminación de S al final de la sílaba, ponemos un ganchito. Pérdida de D en las sílabas DA y DO, calmado, calmado. Pérdida de R al final de infinitivos, carga, por cargar. Pérdida de D y J finales, reloj en vez de reloj. Aspiración de S al final de la sílaba. Tú juegas, tú juegas, ¿ok? Punto 2. Clasifica el fenómeno morfosintáctico presente en las siguientes oraciones. Ellos irán a salir como a las cuatro. Formación del futuro mediante la perifrasis, ir más a. Juliana intenta es comer rápido. Uso intensivo del verbo ser. ¿Por qué tú hiciste eso, Alfredo? Formación de preguntas sin nivel en el orden del sujeto. Punto 3. Explica qué utilidad puede tener el conocer las variantes fonéticas y morfosintásticas del español. Conocer las variantes fonéticas y morfosintácticas del español nos permite entender a los hablantes de otros países de habla hispana y comunicarnos con ellos de una manera eficaz. Estamos en el punto 3, página 113. Vamos a acotejar respuestas. ¿Bien? 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 Me hacen saber cuándo terminan. ¿Terminaron, jóvenes? No, profe. Quiero volver a compartir para los compañeros que entraron un poquito tarde. Quiero volver a compartirles para que cotejen la respuesta del punto 3 que teníamos que realizar. Redacción de un texto de parafrases. ¿Qué significa esto? Es una tarea relacionada con qué cuestión. Siempre les digo que con comprensión lectora. Recuerden, jóvenes, que cada vez que yo voy a redactar, yo tengo que hacer un análisis. Ya usted dio el tema este de la parafrasis, ¿lo recuerdan? Pues se apoya en dónde? En una lectura cuidadosa. Para yo tener una mejor comprensión lectora, yo tengo que leer, comprender todos los conceptos. Si no sé, algunos conceptos los busco, ¿verdad? Para tratar de comprender el escrito. Una vez realizada la lectura, se deben seleccionar las ideas principales, como siempre lo hemos hecho, con otras palabras más claras. Porque si no comprendo la palabra que está dentro del texto, yo puedo utilizar algún sinónimo para que a mí se me sea más fácil, ¿verdad? Son palabras más claras y adecuadas. ¿Para quién? Para el lector a quien se dirige la parafrasis elaborada. ¿Sí? Redactar es una parafrasis es importante porque, bien, contar una versión de un texto en palabras propias, estudiar o acceder rápidamente al contenido. Como cuando aprendimos a hacer un resumen. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en su momento aprendimos a hacer la parafrasis? ¿Se acuerdan? Y también vimos el tema del resumen, ¿lo recuerdan? En el trimestre pasado. Sí. Bien, entonces, aprovechar las ideas presentes en un texto para realizar una tarea uniforme a una investigación. Bien. Adaptar un texto de forma que pueda ser comprendido por una audiencia en específico. Adaptar un texto de forma que pueda ser comprendido por una audiencia en específica. Por ejemplo, usted puede parafrasear un texto escrito según las normas ortográficas y de composición, ¿verdad? Vamos a ver algunas características. Recuerden, jóvenes, que estamos exactamente en la página 114. Algunas características son la sinonimia, que es sustituir palabras por algunos sinónimos, ¿verdad? Con la intención de ser claro, pero a la vez evita el uso de sinónimos rebuscados que no puedan ayudar o aclarar los conceptos. Exhaustividad, parafrasear todas las ideas importantes del texto, objetividad, se usan palabras propias, pero se respetan las ideas del autor. ¿Ok? Vamos a la página 115. Explica dos características de la redacción de un texto de parafrasis. Esa actividad. No se pasa por alto ninguna idea importante. Objetividad. Se respetan las ideas del autor, pero lo que no se incluyen, por lo que no se incluyen opiniones personales. Bien, tenemos que leer el siguiente texto en el punto 2. Tenemos que escribir un texto similar sustituyendo palabras que puedas, los verbos, los sustantivos o por sinónimos. Bien. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es cualquier acción u omisión cometida dentro de una familia. Que cause dolor y sufrimiento a otro integrante del mismo grupo. Por lo general, la violencia es ejercida por adultos contra los niños y jóvenes. Pero también ocurre cuando los adolescentes golpean o maltratan a sus padres o abuelos. Las víctimas más vulnerables son los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. El perjuicio causado puede ser físico, psicológico, sexual o patrimonial. Y puede ocurrir dentro de un hogar o en otros espacios. Los perpetradores de este tipo de violencia pueden ser familiares que viven bajo el mismo techo u otros. Como cónyuges o parientes indirectos. También abarca a personas que conviven con la familia sin ser parte de ella. Ok. En este punto, en el punto A, háganlo en su cuaderno, por favor, para practicar. Va a escribir un texto similar, ¿verdad? Pero sustituyendo las palabras que en este caso son los verbos y los sustantivos. Luego dice el punto B, resumen una sola idea al contenido del texto original o de tu versión. Cuando un miembro de la familia causa daño a otro integrante del mismo grupo, estamos en presencia de una situación de violencia intrafamiliar. Vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Sí, vamos a esperar que los demás compañeros terminen de copiar. Sí, ya terminaron de copiar, jóvenes. Sí, profe. ¿Enjury list? Sí, profe. Bien, vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Quedamos exactamente en la página 115. Vamos a tratar de hacer el punto A, jóvenes. Dios primero, nos vemos mañana. Hasta mañana, Dios me los bendiga. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.